Hay muchos cuando van de la transición de irse, sus equipos regresan de pronto a casa y pasan totalmente desapercibidos, pero no es el caso tuyo, Marwin González, llegaste de nuevo otra vez acá al Menos May Park y la fanaticada te recibió como si estuviera jugando de local. Gracias por el tiempo que nos regalas y ¿cómo te sentiste? Bastante bien, bastante agradecido con los fanáticos de aquí de Houston, por todo el soporte que me han dado, el apoyo que me han dado en los últimos siete años de mi carrera y agradecido, fue una bienvenida bastante buena, fundió bastante especial para mí y bastante contento de estar aquí. Marwin te lo comenté porque yo dije bueno va a estar totalmente solicitado por los medios, no solamente latinos pero americanos, voy a dejarlo de pronto un poquito en paz, voy a dejar pasar la oportunidad de hacer la entrevista pero cuando vi el video que pusieron y lo emotivo que fue, sin necesidad de ni siquiera estar en tus zapatos, me imagino lo que pudiste haber sentido tú acá en el logout cuando empezaste a ver el video y tus compañeros viendo las imágenes, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? No estaba, si el video era un poquito más largo de lo que fue, yo creo que iba a llorar, pero no, bastante contento, vi el video bastante emotivo, ver a mis compañeros también aplaudiendo y a todo el estadio, fue un momento súper especial para mí y para mi familia que estaba aquí viendo el juego y nada, no puedo pedirle más a los fanáticos de aquí de Houston. Más allá de extrañar lo que sucedía y la química de ustedes en el diamante, bueno yo creo que se extrañan también las amistades que llegaste a tener acá con Altuve, con Correa, con Yuli, ¿cómo se mantiene la comunicación ahora entre ustedes? Perfecta, intacta, hablamos siempre, casi que todos los días, eso no lo hemos perdido y yo creo que nunca lo vamos a perder. Como atleta y como un profesional, esto es borrón y cuenta nueva, hay que pasar la página, llegas a un nuevo equipo, ¿cómo ha sido el recibimiento de Minnesota? Y empecemos primero por el lado de Ciudad, porque el clima, bueno, no tiene ni comparación a lo que dio esto en Houston. No, bastante bien, tengo unos compañeros bastante buenos, ayer una recepción súper, súper, súper buena, tanto los peloteros como el front office y todo eso, muchos latinos en el equipo también, eso ayuda un poco más, a que sea un poco más fácil, pero el clima sí, sí lo extraño, está demasiado frío por allá todavía, esperemos que vaya calentando poco a poco, yo creo que ya a mediados de mayo ya podemos ver el sol un poquito más. Bueno y obviamente la adaptación no solamente con lo que hablábamos de la ciudad y del clima, pero también la parte de la gastronomía, la comida, ¿qué tanto la cultura latina encuentras tú en Minnesota? Porque tú sabes que acá en Houston hay ahorita muchos venezolanos, ¿cómo ves la cosa en Minnesota? ¿cuántas arepas te has podido comer por esos lares? Ahí sí conseguí, pero está un poquito lejos, un poquito retirado donde vivo y en cuanto a la comida latina no hay, no tengo problema porque en Gojado siempre la tenemos, Nelson, Rosario y el resto de los muchachos tienen que comer comida latina casi que todos los días, entonces tenemos la comida latina en Gojado. Tú mencionas a Nelson Cruz y estando en Los Ángeles tuviste la oportunidad de compartir el clubhouse con un mentor como fue Carlos Beltrán, que bueno también fue esa pieza clave para lograr una serie mundial, ¿cómo te sientes ahora con un mentor como Nelson Cruz? Porque también aparte de ser un líder en el terreno, es un líder como persona adentro con todos ustedes. No, bastante bien, es un caballero, un señor fuera y dentro del terreno, siempre está atento a todo lo que pasa en el juego, atento en qué nos puede ayudar o en qué puede ayudar a los muchachos más jóvenes también, y bueno, cada vez que tenga la oportunidad de jugar con una persona así, yo creo que tiene que sacarle provecho y sacar todo lo que pueda de él. Ahora me intervimos jugando en la tercera base, ¿qué tan cómodo te estás sintiendo con todo lo que estás haciendo holística con Minnesota? Bien, 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 gracias a Dios no me ha pegado mucho, ya que el año pasado no jugué mucho en tercero, pero me ha ido bastante bien en la defensa y bastante cómodo. Lo mejor para lo que viene en tu carrera, lo mejor con los Twins de Minnesota, y mándale un saludo a toda esa gente que está pendiente ahí, ustedes siempre. No, un saludo bastante caluroso de mi parte, se les quiere, gracias por el apoyo siempre y aquí estamos. Que ustedes sigan pendientes de esto y lo mejor del deporte aquí con nosotros.